Sí, efectivamente. Somos la provincia que más detenidos tenemos y lo comparamos con el primer semestre de 2016, donde tuvimos 52 detenidos y en el primer semestre de 2018 tenemos 381 detenidos por narcotráfico. ¿Esto se debe al trabajo que están realizando distintos organismos aquí en la provincia? Sí, efectivamente. Esto es el trabajo coordinado que hace el juzgado federal, la CENAC, el excelente trabajo que realiza la policía de Río Negro, la policía también de las fuerzas federales. Es un poco un granito de arena que se aporta entre todos para que esto pueda ser los números que estamos manejando. La ciudadanía también está aportando con este llamando o denunciando al 0800. Sí, es importantísimo que la gente, ya lo veníamos hablando la semana pasada, que se ha incrementado el número de denuncias. Esto se debe a que la gente cada vez confía más en estos dos canales que tiene la provincia, tanto el 0800 como la página web. Y la gente ve los resultados y ve que su denuncia fehacientemente se lleva a cabo y se puede dar con estas personas, así que eso influye bastante. ¿Esto viene en crecimiento? Sí, sí, viene aumentando. Ya hemos superado ampliamente la cantidad de denuncias con respecto al año pasado y seguimos recibiendo muchas denuncias al 0800 y a la página web. Recordemos que también, bueno, este tipo de denuncias tiene determinada prioridad. Sí, las denuncias son gratuitas y completamente anónimas. Nosotros le garantizamos a todos los vecinos que las denuncias son completamente anónimas y que nos llamen.